Hoy mi espíritu te vela, como besa la vida en tu santuario, como vela la luz y las estrellas, como pida el amor, la mano, hoy te siento vida mía, como aquel inalcanzable que te adela, como aquel amor tan grande que te vela, yo te importe un misterio que te adela. ¡Gracias! ¡Vamos a terminar ya!